Son las 10 de la mañana y nos hemos venido hasta las cascadas del río Rhin que no baja con mucha agua Vete pa' acá Vete pa' acá Un salto de agua Voy a coger el telescopio para mirar las cataratas Ahí se va a cargar Venimos por aquí Vamos que estamos en el agua ya Vamos a ir a su mirado Vamos a ir a su mirada Vamos a ir a su mirada Vamos a ir a su mirada Vamos a ir a su mirada